Alfarero Alfarero, alfarero, que del polvo me formaste No me sentía satisfecho por la forma en que me creaste Sin saber que me habías hecho a tu santísima imagen Renegando siempre anduve porque no sabía yo Que toditas mis entrañas Jesucristo las formó Ahora estoy agradecido por lo que mi Dios me dio Alfarero, alfarero, que amor tan grande has dado Soportando con paciencia toditito mis pecados Ahora sé que mis maldades ya me las has perdonado Alfarero, te agradezco, ayúdate a hacerte fiel Para que a ese barro sucio nunca más vuelva a caer Señor, siénteme tu mano, va a poderme sostener Alfarero, muchas gracias, has mostrado tu poder Porque de entre tanto polvo me quisiste escoger Para ser un templo santo que tu gloria pueda ver Alfarero, 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 que amor tan grande has dado Soportando con paciencia toditito mis pecados Ahora sé que mis maldades ya me las has perdonado Alfarero, 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 que amor tan grande has dado